¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano, le invito a que nos acompañe en nuestro siguiente corte informativo y se entere cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Este miércoles a las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto entregará en Zacatecas el ecoparque centenario Toma de Zacatecas y casas del programa Vivienda Joven. El presidente asumió toda la responsabilidad de la visita de Donald Trump a nuestro país. Reitero que México no pagará por el muro que pretende construir Donald Trump en caso de llegar a la Casa Blanca. La Secretaría de Educación inició el procedimiento para despedir a 1,905 maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero por acumular más de tres faltas desde que inició el ciclo escolar. Por otro lado, el secretario del ramo, Aurelio Nuño, desmintió que el gobierno federal haya pactado con integrantes de la coordinadora no aplicar la reforma educativa en Chiapas. Con la asistencia de más de 700 mil personas, concluyó el homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Rafael Tobari de Teresa, secretario de Cultura, agradeció la emotiva respuesta. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dominado por el chavismo, declaró nulos todos los actos de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Por otro lado, Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, denunció ante la Corte Penal Internacional al presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. México y Honduras protagonizaron un aburrido empate a cero en el Estadio Azteca. Con esto, la selección catracha amarra la calificación al hexagonal rumbo a Rusia 2018. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente en las noticias de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Lo esperamos. ¡Gracias!